Y sí, en el marco de este evento internacional de Cátedras Martianas, revisto una gran importancia porque una vez más están presentes las ideas de Martí, antiimperialistas, revolucionarias, y los jóvenes, en este caso, que participamos en el evento, tuvimos una gran oportunidad porque cuando estábamos exponiendo nuestros trabajos, pues llegó la noticia tan esperada. Ha sido una secuencia de actividades a visperos universitarios que se han desarrollado, en este caso en La Habana, la Pujal fue sede nacional, y se ha vivido todo un periodo de manifestación revolucionaria, como los jóvenes están acostumbrados a apoyarnos a nuestra revolución, al partido. Pero nosotros, es decir, los cubanos, toda la sociedad, universitarios y pueblo en general, va a seguir manteniendo su posición revolucionaria, su posición socialista, contra ese bloqueo que cada vez más afecta los distintos sectores de nuestro país, las distintas esferas, la esfera económica, la esfera social, que hace que cada vez más nuestro país tenga distintas barreras y obstáculos para su desarrollo interno. Y hoy por hoy, el pueblo de Cuba, por supuesto, va a seguir manteniendo ante esta votación una posición firme y decidida, junto a nuestro presidente Miguel Díaz Canela. No, indudablemente, yo creo que Cuba ha dado una nueva, o ha alcanzado una nueva victoria contundente a las Naciones Unidas. Realmente, en un escenario donde Estados Unidos ha tratado de manifestar en las últimas semanas para confundir incluso a los países, a los países amigos de Cuba en el escenario internacional en ganas de buscar una votación favorable a sus intereses. Pero una vez más, la justicia y el sentido común internacional ha prevalecido y Cuba ha obtenido esa victoria contundente con 189 votos a favor, solamente dos votos en contra, Estados Unidos y Israel como de costumbre. Yo creo que eso también evidencia el carácter, la voluntad, el empeño que la Revolución Cubana y la dirección histórica siempre ha tenido. Cuando empezaron los intentos, las maniobras de Estados Unidos por desestabilizar a la delegación cubana y entorpecer las negociaciones, yo me puse bastante nerviosa. Luego nos enteramos de en qué consistían las últimas maquinaciones, que era el tema de las enmiendas. Siendo estudiantes de Relaciones Internacionales, estamos cercanos a ese proceso y a lo que implica y francamente estábamos bastante nerviosos, pero cuando Bruno Rodríguez habló, tenía tanta seguridad y habló de una manera tan firme y con tanto conocimiento, o sea, estando rodeado de ese medio tan cerca de todas esas maquinaciones que se estaban haciendo, él dijo que íbamos a ganarla de nuevo, incluso dijo que se iban a mantener las votaciones históricas y eso francamente nos dio mucha tranquilidad. Acabamos de ver los resultados de la votación y francamente cuando uno mira para atrás se da cuenta de que es imparable y lo que se ha logrado en Naciones Unidas, en la Asamblea General, en materia de denuncia contra el bloqueo es algo que no se va a poder borrar de la historia, que los países que están con Cuba alineados en esto no van a retroceder, no van a cambiar su posición y vamos a seguir adelante hasta que quiten el bloqueo.